Un saludo para todos ustedes y hoy yo traigo unas palabras del pueblo indígena Binizá que está luchando allá por el mar del sur contra empresas multinacionales que despojan el territorio. Vamos a iniciar esta plática sobre defensa del territorio y organización comunitaria en el Istmo de Tehuantepec. Le teníamos que poner a la presentación y más que una presentación académica en este ámbito que estamos ahorita hablando con algunos científicos, académicos, investigadores, pues vamos a presentar nosotros pues la experiencia más bien de lucha que hemos tenido en nuestro territorio enfrentando a proyectos multinacionales. Cuáles han sido nuestras estrategias, qué nos ha motivado a defendernos y cómo estamos actualmente. Primero vamos a hablar sobre un poco la ubicación geográfica del Istmo de Tehuantepec. El Istmo, pues como sabemos, es la parte más angosta de la República Mexicana y ahí vivimos. Esta región es una región estratégica importante del país porque puede comunicar al Atlántico con el Pacífico y desde inicios de la historia, después de la conquista y antes aún de la conquista, es un espacio muy disputado para el control de los recursos de esta zona y de este paso estratégico. También el Istmo es una región pluricultural y pluriétnica. Es una región donde en ese espacio vivimos en la parte de Oaxaca cinco pueblos indígenas de manera mayoritaria, los Vinizá, los Icots, los Mijes, los Chotales y los Soques. También presenta una gran diversidad, forma parte del Corredor Mesoamericano, ahí tenemos la selva de los Chimalapas, que es una de las últimas selvas conservadas también del país. Entonces, tenemos mares, tenemos viento, entonces tenemos la posición geostratégica. Entonces, es un espacio muy, muy importante para la economía y para el poder político nacional. Entonces, en el Istmo, pues ahí están las presiones de los grupos étnicos y tenemos también un maíz, que ese maíz es un maíz que se llama zapalote chico, que es el maíz que nosotros hemos consumido durante muchos años y que por las características climatológicas de la zona, es un maíz que a los dos meses ya tenemos grano. Es un maíz que, si lo ven ahí, es un maíz muy pequeño, casi siempre no pasa de metro y medio y es por el viento. Los fuertes vientos de la región han contribuido a la especialización de este maíz, que es el zapalote chico, que a los dos meses ya da y que parece de plástico, porque llegan los fuertes vientos, lo acama, pasan los fuertes vientos y vuelve el maíz a subir. Entonces, ese es uno de los maíces nuestros que también está en peligro en este momento, que el capital multinacional está disputando la tierra y el territorio para, en lugar de sembrar maíz, sembrar aerogeneradores. Es parte de la riqueza cultural, de la espiritualidad. Nuestros pueblos indígenas en la región del Istmo tenemos, por ejemplo, al viento como si fuera una deidad nuestra, es parte de nuestros rituales. Tenemos viento del norte, viento del sur, viento del este y los reconocemos y sabemos cómo son. Es más, nuestras palabras, por ejemplo, vinizá, la palabra vi es viento y vinizá es como la gente del viento y de las nubes. Igual el pueblo Icot tiene esa identidad relacionada con el viento del sur y el viento del norte. La región del Istmo de Tehuantepec, como ya vimos, también tiene fuertes vientos, que es una de las características que más tenemos. Entonces, a partir del año 1994, en la región se instala un pequeño parque de siete aerogeneradores para medir qué potencial tiene ese viento para generar energía eléctrica. Nosotros el viento no lo vemos como mercancía, nosotros lo vemos, ya les dije, como parte de nuestra espiritualidad, como parte de nuestra identidad. Y pues llegaron las empresas y llegó el gobierno y llegó la iniciativa esta de convertir el viento en energía eléctrica por eso del problema que tenemos de la seriedad o este cambio ambiental, del calentamiento global y todo eso. Y entonces se ponen los ojos en el Istmo de Tehuantepec y se hace un estudio. Y ese es el mapa que están viendo ustedes, donde entran instituciones federales, pero también entran algunas instituciones de Estados Unidos que mandan a hacer este estudio y de eso resulta este mapa. Este mapa, hasta antes de esta medición en el Istmo de Tehuantepec, decían que había vientos para producir energía eléctrica hasta tipo 5. En el Istmo encontraron a tipo 6 y tipo 7, donde todavía no había ni siquiera tecnología o no existe aún para aprovechar este tipo de viento. Entonces, pues como ustedes verán, los empresarios dijeron, bueno, nosotros ya hemos descubierto el dorado del viento, algo así. Y empiezan a llegar con la imposición de un proyecto eólico sin que los pueblos indígenas, como ya les dije, estuviéramos enterados y supiéramos. Y en base a esta división o las características del viento, repartieron nuestro territorio a la usanza de la época colonial en América y en África. Cada empresa, como ven en el mapa que están viendo, cada empresa ocupa una porción de nuestro territorio sin que nosotros sepamos quiénes son, qué está pasando. Y empieza un proyecto de desarrollo, la imposición de un proyecto de desarrollo vertical, porque es un proyecto de desarrollo que viene desde fuera, es un proyecto de desarrollo con otra visión del mundo, es un proyecto de desarrollo que no combina con la vida de nosotros y que todavía dicen, bueno, es que ustedes tienen un recurso muy importante y tienen que aportarlo al mundo en este momento de debacle ambiental. Entonces, nosotros lo que decimos es que nosotros, pues finalmente, efectivamente está el viento, pero el viento no es mercancía y el viento es parte de nuestra espiritualidad. Entonces, empiezan a llegar empresas de capital financiero multinacional, como ya vemos, donde se reparten el territorio, y estas son algunas de las empresas. Creo que en la región tenemos ya como dosis de energía eólica, tanto productoras, constructoras, y que dan otro tipo de servicios, pero entre las más importantes, si pueden ver ahí, está Iberdrola, está Acciona Energy, está Siemens, que es alemana, Vestas, Vestas desde Dinamarca, está Unión Fenosa, Gas Natural, está DEME, General Electric, o sea, Gamesa, muchas empresas que solamente están buscando un espacio donde colocar su capital y poder producir más capital, más dinero. Entonces, nosotros lo que decimos es que este proyecto eólico trae beneficios para aquí. Estas empresas son las que producen y construyen los parques y estas, las que están viendo ahorita, son parte de las empresas que se benefician. Y lo peor es que no solamente son ellas, bueno, ahí está Bimbo, está Walmart, sino que las empresas mineras, como el Grupo México, acaba de adquirir un parque eólico de Gamesa para llevar energía eléctrica a las minas. También Peñoles, que es una empresa minera, también tiene un parque eólico que está usufructuando. Entonces, el beneficio no es para nosotros. Nos hablan de una cantidad de que cada parque, por ejemplo, mil millones de dólares, una inversión, ¡ay, es muchísimo dinero! Pero lo que sabemos nosotros es que el 78% de esta inversión se va en la compra de la tecnología, que esa no se compra en México, esa viene de Dinamarca, viene de Alemania, viene de España. Solamente la energía de esos mil millones, de esos mil 78 mil, se quedan en Europa igual. Y los otros se distribuyen entre las empresas que van a construir, que van a trabajar, y queda como un 1% para todo lo que tienen que hacer en la región, ni siquiera pagan impuestos. En este momento, varios ayuntamientos, y el Ayuntamiento de Juchitán, que bueno, pues si quiere un poquito de dinero, está exigiendo a las empresas que ya tienen varios años instaladas en el territorio de Juchitán, que paguen, deben alrededor de 800 millones de pesos. Y las empresas se ampararon contra esa petición del gobierno municipal o de los gobiernos municipales de que paguen los impuestos que tendrían que ser en beneficio de las comunidades, bueno, del ayuntamiento. Entonces, vemos que el beneficio es para las empresas desarrolladoras, para estas empresas, pero los impactos, ¿para quiénes son? Uno de los impactos más importantes es, este es como una foto, bueno, un mapa, más o menos actualizado de cómo están ya los parques eólicos en la región del Istmo. Todas las comunidades, las manchas donde ven las zonas urbanas, están siendo rodeadas por los parques eólicos. Quiere decir que allá no hay ninguna planificación, o sea, como hay tanto viento, pues piensan utilizar el viento hasta el más mínimo espacio de viento que haya, ¿no? Y no importa el crecimiento poblacional, no importan las afectaciones que hacen. Uno de los primeros impactos es este, el disminuir el terreno para el crecimiento de la población urbana en la región. Yo creo que piensan que como somos pueblos indígenas, pues no vamos a crecer o vamos a disminuir, y entonces no importa que nos rodeen, no importa que ocupen nuestro territorio, ¿no? Para eso. Otro de los impactos es que hemos estado viendo, pues es la sustitución. Allá al fondo se ve un parque eólico, la sustitución de nuestras tierras, donde producimos la ganadería, que es una ganadería más o menos transhumante, y producimos maíz, producimos sorgo, producimos ajonjolí. Sí, entonces ahorita hay una sustitución o hay un desplazamiento de estas actividades que también se da con el desplazamiento de la gente. Hay gente que cuando rentó sus tierras para el parque eólico no les dieron toda la información, eso es todo un tema también, no ha sido dada la información. La gente pensó efectivamente que las empresas decían no vamos a afectar más de la cuenta tu parcela y tú vas a poder seguir sembrando. Pues no es cierto, llegaron a ocupar terrenos donde pusieron varios aerogeneradores, pusieron caminos, pusieron líneas de transmisión y entonces dejaron ya casi nada para la siembra o para la ganadería. Esa gente ahorita ha tenido que vender el ganado, ha tenido que dejar de producir. ¿Por qué? Porque ya no se puede producir en espacios tan fragmentados y tan pequeños y eso también produce un desplazamiento de las actividades y hasta un desplazamiento migratorio que ya estamos viendo y de actividades. Y con eso también y con la distribución de que se llega a la región y por ejemplo cambia, no sé lo que le hablan los economistas, la renta de la tierra y todo eso. Y entonces sube y hay gente que ya no puede tener un pedazo de tierra y entonces se van desplazando actividades y también se produce un mayor empobrecimiento de la población porque hay los que reciben un poco del dinero de las empresas, tienen y los que no, se va generando ese proceso. También hay un proceso de prostitución porque donde llegan empresas nuevas a regiones pues se crea este, hay un problema. La mayor parte de la gente que llega es gente, son hombres que llegan de sus países, de España, de Alemania, de Francia, de Italia, de todo por ahí y pues llegan solos, ¿no? Entonces se incrementa este tipo de actividades de prostitución en la región. Una de las más importantes también es que llegan y acaban con toda la especie vegetal y animal que se encuentren porque tienen que dejar terrenos planos para poder meter sus aerogeneradores, meten, destruyen la tierra, una capa arable de la tierra tarda como 100 millones en años en recuperarse, 100 años en recuperarse, entonces ellos están acabando con la tierra donde pues ya no se va a poder producir. Estos son los lugares donde instalan los aerogeneradores, tenemos el manto friático un poco más alto y cuando encuentran manto friático tienen que ellos taponar, entonces en este momento se están dando algunas afectaciones en cuanto al secamiento de los pozos, a la desviación quizás de las venas friáticas, esta es una base para un solo aerogenerador. Nos dijeron que nada más iban a ocupar la base de esa redondita que está arriba, que ese es el diámetro del aerogenerador, pero nos dijeron que el aerogenerador tiene una raíz que ocupa casi media hectárea y eso se llena de cemento, son esas varillas, cemento y todo, ¿no? Entonces las tierras que están ocupando son tierras que quedan completamente inservibles. Entonces vamos a la respuesta. En la región hemos tenido o hemos realizado varias estrategias de lucha. Primero, bueno, ha sido la información porque lo que se vale en estas empresas es que no dan información, la gente no sabe qué es lo que está llegando, qué es lo que está pasando, la gente aún confía en la palabra del otro porque esa es parte de nuestra vida y han creído, algunos han creído, ¿no? Sinceramente en que lo que les traían era un beneficio, era desarrollo, entonces en este momento primero nos hemos organizado, hemos hecho movilizaciones, hemos hecho incidencia en diferentes espacios, tanto internacionales como nacionales, hemos hecho quejas ante los mecanismos del Banco Interamericano de Desarrollo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante pueblos indígenas de la ONU, en el espacio este de la ONU que es Empresas y Derechos Humanos. Hemos hecho también diferentes estrategias jurídicas y una de las cosas que también hemos hecho son alianzas, alianzas con un sector de investigadores académicos que nos han apoyado mucho porque como ustedes saben, nuestra palabra, la palabra de los pueblos indígenas cuando decimos que nos afecta, que estas empresas, el ruido, la luz, las vibraciones, afectan la pesca, afectan la tierra, afectan el manto freático, dicen que no nos creen porque nosotros no somos científicos, eso es lo que pasa. Y bueno, finalmente hemos hecho algunas alianzas con estos sectores académicos que nos han apoyado y que nos están apoyando en este momento por medio de peritajes, peritajes de diferentes tipos, biológicos, antropológicos, urbanísticos, para poder fundamentar nuestras demandas de amparo, nuestras demandas legales. Lo último es que nosotros, una de las exigencias que hemos hecho en el transcurso de toda esta lucha ha sido la consulta previa, libre e informada, que no ha sido. Entonces el gobierno finalmente ha dicho que sí, que vamos a hacer una consulta y lo último que pasó fue que hicieron una consulta a modo en Juchitán, controlando el gobierno todos los aspectos de esta consulta, donde supuestamente la comunidad indígena dio el sí al proyecto eólico de Eólica del Sur, que antes era Mareñas Renovables, Mareñas Renovables fue un proyecto que se quería instalar en la Barra Santa Teresa, sin embargo, con la unión de todas las comunidades pudimos detenerlo, con el concurso de las diferentes estrategias de lucha lo pudimos detener y después se cambió de chamarra y se fue a colocar o se quiere colocar en Juchitán, con el nombre de Eólica del Sur, pero es el mismo proyecto. Entonces en este momento hemos hecho un amparo que afortunadamente el juez federal del séptimo en Salina Cruz, Oaxaca, nos concedió la suspensión provisional, pero ya después de eso, bueno, viene el hostigamiento, vienen las persecuciones, las amenazas de muerte, los intentos de asesinato y la criminalización de todos los que estamos ahí en la lucha. Y una de las cuestiones que nosotros hemos hecho para sostener este movimiento, hablando del tema que nos dijeron, bueno, ¿qué propuestas tienen ustedes? Pues las propuestas que tenemos nosotros como movimiento social es que no tenemos que dar una alternativa fuera de lo que nosotros somos. Nosotros lo que estamos haciendo es defender la vida, estamos defendiendo nuestra vida, nuestros lugares sagrados, estamos defendiendo nuestra cultura y no estamos defendiendo nuestro territorio, porque sin el territorio nosotros no somos nada. Nuestra propuesta ha sido el rescate de las prácticas comunitarias de los pueblos, tenemos en una de las comunidades que decidió echar afuera por haber identificado a los partidos políticos, echar afuera a los partidos políticos, se recuperó la asamblea comunitaria, el consejo de ancianos, la policía comunitaria, ustedes ven ahí un compañero de la policía comunitaria de Álvaro Obregón, donde sus armas son las resorteras, son los palos, pero son los encargados de defender ahí el territorio frente a las empresas cuando intentan entrar al territorio. Hemos hecho barricadas, hemos hecho una serie de estrategias para la defensa y pues nos hemos enfrentado pues a la policía, así, o sea, esta es una incursión de la policía en la Barra Santa Teresa y finalmente la consulta, la consulta que se hizo, pues ya les dije, es una consulta manejada por el gobierno, es una consulta que nosotros ahorita estamos cuestionando y es una consulta que fue manejada por las empresas directamente, ustedes pueden ver esa foto, dice basta ya de correr a las empresas de Juchitán, es también gente, desgraciadamente también se da ese proceso que gente de nuestra propia comunidad se alía con las empresas porque está recibiendo pues dinero, recibe prebendas y ahí en la foto de abajo pues son mis paisanos los que están ahí parados y uno sentado al lado y el otro es el español, ¿no? El español se llama ese señor Eduardo Centeno que es el presidente de la empresa esta eólica del sur que antes fue el presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, el que ahí se ve cómo estuvieron manejando la consulta y cómo esta consulta sacó un resolutivo de que sí a ese proyecto, sin embargo, esa consulta no fue previa, no fue libre, no fue informada, por lo que nosotros la estamos cuestionando y por lo que nosotros hemos interpuesto un amparo en este momento y donde el juez civil, el juez federal nos ha otorgado la suspensión provisional y esta historia de este parque pues no ha acabado. Gracias. Gracias.